Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, en el día de hoy os traigo quizás una nueva serie que si queréis puede ser serie, si queréis va a ser simplemente vídeos Donde vamos a ir analizando jugadas que le han hecho a famosos, vale, Ninja, Fue, Lolito, cosas así, vale, Willyrex, Willyrex le pasó una cosa que un día le mató a un hacker, una cosa muy rara Y nada, vamos a analizar estas jugadas, como le mataron, vale, a estos jugadores, y nada, hoy vamos a ver a Ninja, vale, le mató, bueno, hace tiempo ya, en plan en Navidad Porque estaba buscando kids, vale, raras, también encontré otra de PS4 a Ninja, porque estaban haciendo el cross server y se encontraron con Ninja y una cosa con la lapa, flipante Bueno y eso, que hoy vamos a analizar una jugada donde mataron a Ninja, un escopetazo de estos maldados de los noobs A ver, noob, el hombre no era Vale, pues estamos viendo la cámara de Ninja, como veis, está ruseando Las cosas como son, nada, vamos con el clip Está una guerra de sniper, parece que no quiere liarse a él a sniper, porque creo que hay más gente, le rusea, le tiran un cohete Se lía ahí un poquillo y como veis ahí detrás hay gente, en plan en la facecam de Ninja y no sé quién estaba Bueno, empieza a rusear este hombre, vale, empieza a tirarle el cohete, este hombre recula, es decir, retrocede hacia atrás y se esconde Ya no está ahí, intenta hacerse aquí una base así bastante fuerte, Ninja Vale, como veis aquí se hace su fuerte, perfecto Y nada, le está disparando a otro tío ya Justamente está allí Le meten un hipazo Con la ráfaga Se lo carga Pero el hombre que estaba escondido en el granero Ha vuelto a aparecer Y parece que la de él le da un poquillo mucho a Ninja Vale Empieza a espamear el cohete Ninja Se quiere tomar el bidón Le espamea a otro Abazocazo, ahí no está el hombre Y ahora el hombre es roto de posición Una cosa bastante buena Que ha hecho Vuelve a tirarle otro cohete Intenta poner una lanzadera al hombre Se cae, no la utiliza Rusea a Ninja Le tira un cohete El hombre se va de ahí Rápidamente como puede Porque ve que viene el punto Le tiran un cohete Pues para poner a Ninja nervioso Y Ninja rompe la lanzadera Perfecto Se toma el bidón Pero Ninja ahora Pues viene el punto Vale, esto va a dar en la cámara del otro Del otro, vale Como veis Él se va para el punto, vale A saco, paco Como veis tiene 12 kills 12 putas kills Aquí empieza a espamearle ya cohete Ninja Le meta ahí otro Y mata a Ninja de una forma Rarísimo La habéis visto, ¿verdad? Muy raro, vale Rarísimo Vale, aquí estamos viendo ahora la cámara de Ninja Como veis le tiran los cohete Ahora pone una escalera Y rápidamente aquí se hace un fuerte Y ahora Le mata Súper raro Rarísimo Y este hombre con 175 de vida Pues eso, ahora Ninja ya se lamenta Tal Pero es muy raro los capitazos que le ha metido Vamos a verlo otra vez de nuevo Como veis Es justamente Antes de que Ninja pusiera el suelo Pero es que Fijaos si es raro Porque incluso Le mató y justo puso el suelo Es que es una cosa muy rara Vale, como le mató creo yo Que es el típico copetazo Del noob maldado Me refiero a Él no era un noob Ni mucho menos el otro con el que estaba jugando Pero sí Ninja era mejor Y le ganaba siempre la altura Y nada gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dejar un like Y si dejáis muchos likes Unos 40 o 30 likes En el próximo vídeo Vamos a ver Otra jugada la vamos a analizar Dos jugadas Vale, no va a ser una como esta Va a ser Otras dos Vale, diferente evidentemente Y uno va a ser de PS4 Vale Evidentemente contra Ninja Diréis Oye PS4 PC No es lo mismo No, no Porque hay cross servers Estaba jugando él con un amigo Y se encuentra contra Ninja Una cosa muy rara Y le mata súper raro Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dejar un like Y ya sabéis Si ahora mismo se suscribe Todo el mundo que está viendo este vídeo Que serán unas 20 personas nuevas Os juro que fácilmente Llegamos a los A los 4200 Y nada Nos vemos En la próxima